Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Arturo Magaña y los saludo con mucho gusto, porque como ustedes bien saben, la ceremonia número 62 del Ariel está a punto de ocurrir. Y es gracias a esta fiesta por la que hemos podido platicar con muchos de los nominados a esta ceremonia, quienes nos han contado todos los detalles acerca de estas historias tan apasionantes con las que han brillado en la pantalla. Hoy toca el turno de platicar con un talentoso documentalista mexicano, con Juan Carlos Rulfo, quien nos lleva a la Sierra Tarahumara para contarnos la historia de una mujer realmente admirable. Lorena Ramírez es una mujer que ha corrido en los mejores maratones del mundo y lo ha hecho con total libertad. Y además, cuando triunfa, nos deja ver que quizás solo está en nuestra mente las limitantes que nos separan de cumplir nuestros sueños. Lorena, la de pies digeros, es una producción que compite por el Ariel 2020 a mejor cortometraje documental. Y aquí todo lo que nos dijo su realizador al respecto. ¡Gracias! Lorena, la de pies ligeros, es una historia maravillosa que te hace, una vez más, formar parte de una fiesta que te ha recibido muy bien, que es el Ariel. ¿Cómo te sientes de estar en una terna con personajes también tan importantes del documental? Y además con una historia muy muy interesante que ha cautivado al mundo. Pues bueno, claro, me parece muy, me llena de entusiasmo estar con tanta, con tantos tan distinguidos. Bueno, todos tan diferentes también y se me hace además muy interesante la terna por eso, por propuestas tan diferentes, tan sui generis y que pues se habla un poco de la diversidad de este género en México, que se me hace mucho más amplio y ha venido pegando duro desde ese ángulo. Es decir, el género documental en todas sus posibilidades ha sido bastante, va a ser un foro de experimentación y de jugueteo con la realidad muy rico. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay estas propuestas y eso me parece muy bien. Y en cuanto a que, a lo que Lorena significa para mí, pues yo creo que ha sido como una, como una puerta de entrada a un mundo que el cual siempre quise pertenecer o poder experimentar, que tiene que ver con el mundo indígena y el mundo de las comunidades más aisladas. Pues para quitarles un poco el estigma de que son, están sumidas en el aislamiento y en la ignorancia, yo creo que hay mucho que aprender. Son comunidades que llevan siglos aisladas, una forma de ser también producto de ese aislamiento y que ahora precisamente por los medios, ya que hablábamos de los celulares y esto, pues es un muy buen momento para estimularlos a que ellos también digan lo suyo. Entonces, bueno, hay muchos talleres que se han empezado a dar cuando estaba ambulante y esta serie de posibilidades fue muy importante también ver. Y al mismo tiempo que ellos al ver estos resultados también se estimulen. Que nos quitemos el estigma de que las comunidades indígenas son desabridas y que no hay nada ahí, al contrario, yo creo que es precisamente el regreso de que las comunidades indígenas son las comunidades indígenas. Es decir, desconocemos tanto a la comunidad indígena de Rarámuri como a lo que ocurre en la colonia, en el hoyo de Ixtapalapa, ¿no? Es decir, nos desconocemos así en cualquier nivel desde lo más urbano hasta lo más serrano, digamoslo de esta manera. Pero la gran interés, lo que más me atrae son las posibilidades de encontrar el discurso, la forma de poder estar dentro de ellos. Lorena, bueno, es un intento de acercarse, hay mucho por hacer, mucho por aprender sobre todo y de eso se trata. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos van los arieles, pero finalmente está en Netflix, vamos a ver qué. El padre Santiago Ramírez ha ganado el ultramaratón de Huachocchi tres veces. El sábado pasado, la triunfadora fue su hija Lorena, de 22 años. ¿Qué kilómetros, hombre, Ramón? ¿Qué? Hace él como unos 500. ¿Qué? 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 Cuando se tiene una historia como la de Lorena, la de pies ligeros, es un giro muy bonito porque estamos hablando de alguien, como bien lo vemos en esta producción, alguien que se echa a correr, ¿no? E incluso uno pudiera pensar cualquier otra cosa menos lo que está sucediendo, que es que ella va por muchísimo, muy adelante de todos los demás, ¿no? Y me parece que es un poco hasta una bonita metáfora de entender a Lorena y la historia que estás contando tú, porque ahí no hay miseria, hay una mujer muy talentosa que lo único que quiere es correr, y lo ha hecho increíblemente a lo largo de los años, que no le importan ni las fotos, ¿no? Ella lo único que quiere es correr y correr y correr. Tienes toda la razón, y qué bueno que tocas eso, porque efectivamente cuando tocas un tema indígena o un tema social, nunca falta alguien que critica el hecho de haber hecho un documental que tendría que ser de denuncia social. Y lo respeto profundamente, y para eso también es el cine en cierto sentido. Pero lo curioso es que creo que tenemos que aprender a ver también las realidades en las que estamos de una manera un poco más constructiva y no quedarnos solamente en el hecho denigrante de las cosas. Es decir, sí creo, por supuesto, las comunidades indígenas en general están paupérrimas, viven en condiciones muy difíciles, pero no por eso dejan de tener un corazón y un espíritu en alto, ¿no? Y si bien podemos trabajar el asunto de su situación económica y su situación de vida, en apariencia, la primera imagen que tienes es, en el caso de Lorena, pues mira su estufa, mira su cuartito, mira cómo vive, mira lo que come, pero al final de cuentas ves también su dignidad para vestirse y lo que hace finalmente. O sea, ella ya fue y vino, ya cruzó el mundo. Originalmente esta película estaba haciéndose dentro de una colección de cortometrajes que hablaban sobre la frontera, en donde está la de Berardo, que es la de Un beso de tres minutos, o la de Pajareros, que también son pájaros, observadores de pájaros que están viendo a los pájaros migrantes que cruzan la frontera sin necesidad de permiso. También está la cocina de dos mundos, creo que se llama Leticia Shifter, que es la misma dueña que tiene un restaurante en México y otro restaurante en Los Ángeles, y como el restaurante trabaja con migrantes y gentes mexicanas que se adaptan a su manera en cada uno de los dos lugares, eso es una lectura. Y hay otra que se llama Redada, que tiene también otra vez con el tema de migrantes. Pero bueno, Lorena se zafa de allí y finalmente se nos escapó, se fue corriendo y se fue corriendo al mundo, ¿no? Y eso es sintomáticamente muy interesante porque uno está a fuerzas queriendo encasillar las cosas de una manera como uno cree que tiene que ser, es decir, el mundo paupérrimo y desolador y triste, curiosamente tiene otras lecturas. Y esas lecturas son también muy interesantes y creo que tenemos que ver este México también con esas otras lecturas, no nada más la lectura de la violencia y la tristeza y la muerte. Las hay, pero también necesitamos construir discursos mucho más propositivos o mucho más, digamos, tal vez en otro nivel de narrativa. Por ejemplo, el cine chileno, el cine argentino han pasado por también situaciones muy, más bien las sociedades chilenos, argentinas, uruguayas, han pasado por situaciones muy fuertes en su historia y también tienen un cine que de alguna manera pasó por estas situaciones tratando de expresar esos momentos. Pero ahora el cine actual, ¿qué hacen? Hablan de todo eso, pero no es el tema. El tema es la vida cotidiana que están teniendo, la historia que quieren plantear. Es decir, una pareja que vive en su casa, que tiene situaciones de pareja muy comunes, muy particulares de su idiosincrasia, de su comunidad, pero no están enfocados necesariamente a la desaparición o al asesinato. Están y los viven, pero más bien viven las consecuencias de eso. No estamos solamente enmarcados en el lecho del crimen y la violencia. Es decir, necesitamos ver que pese a ciertas consecuencias hay un espíritu de construcción y de renovación. Es decir, la resiliencia del ser humano, y eso es fantástico. Necesitamos ver cómo podemos construir para salir de ese lugar. Si no, nos vamos a quedar y otra vez en el mismo círculo, círculo, círculo de la desesperanza y la desolación. Y eso no es México, para nada. México es otra cosa. Que nos quieran hacer ver que es así, eso es otra cosa. Pero yo estoy completamente convencido de que hay muchas lorenas en todas partes, es un símbolo, y de que tenemos que ir por ellas y dejar de ver necesariamente esas taches o esos lugares que aparentemente son el tema. Sí son importantes, pero hay maneras de verlos. Y la manera de ver el espacio en el que vive Lorena, con todas sus carencias, es precisamente viendo el abanico un poco más completo y más rico en esa vida cotidiana que tienen. Entonces, fue de mucho aprendizaje. Y yo creo que ahí es donde está la propuesta en estas posibilidades narrativas de las películas que están en los arieles, en general, tanto en ficción como en documental. Y te decía también que el documental en ese sentido sí se está planteando como ese experimento visual, ese experimento de expresión que está explorando por ahí con este tipo de cosas. Es decir, vamos a ver un poco más allá y para no quedarnos nada más en el uso común de las historias amarillistas y violentas per se. Se ha dicho que el año que entra será un año más de recorte para el cine mexicano. Se habla un poco de más o menos de 60 millones de pesos, pero por ahí también está un proyecto de Chapultepec que sigue teniendo un gran presupuesto de 3 mil millones de pesos. Sé que tú has estado en contra de esto. ¿Cuál es tu opinión con lo que se viene para el cine mexicano que parece que no va a ser una muy buena época? Yo creo que, mira, y no solamente en el cine mexicano, en la cultura en general, en la ciencia y en el conocimiento del ser mexicano, yo creo que nos están dando a tole con el dedo. Han habido muchos, muchos ya innumerables encuentros virtuales con los representantes del Poder Legislativo. Con Hacienda incluso, en donde se han creado proyectos fantásticos de renovación de las formas institucionales de producir el cine en México. Y ahora veo que de nada sirve, o sea, más bien hemos perdido el tiempo, ha sido como un mareo absurdo, y por supuesto se me hace un poco injusto que los grandes proyectos de la 4T sean intocables y que todo lo demás se friega con tal de hacer el proyecto de nación que quiere hacer la 4T. En un principio no tenía nada en contra de ellos, pero lo que sí es que no siento nada consecuente el hecho de que tengamos que sacrificar todas las otras áreas en pro de esos proyectos, y sobre todo Chapultepec, que se me hace un poco inútil. Sobre todo la actitud, la actitud de que no se toca y se sigue presumiendo que va a ser el gran parque del mundo con un costo absurdo que de repente puedo pensar que me digan es que con 100 millones de presupuesto de cine pues podemos hacer muchas casas. Pero a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál es la lógica de que me apliquen ese tipo de metáforas comparativas? Es decir, no va por ahí, de lo que estamos hablando un poco es de la consecuencia y de creer en la palabra y de creer en los proyectos que se están haciendo. Que nos digan, es que la realidad de la nación ya cambió ya hace unos días, hace unos meses, a pesar de que estábamos hablando de crear estos proyectos de un cine más poderoso, o de una serie de financiamientos mucho más loables, con el crecimiento del presupuesto y donde estuvieron los tres fantásticos, es decir, Cuarones, Iñárritus y de Toros, a pesar de que ellos también estuvieron ahí, y a pesar de que todo el mundo se quiso tomar la foto con ellos, pues no sirvió para nada, ¿no? Y también me entistece que Antropología también le quitaban el financiamiento, que también la ciencia pierde con todo esto. Entonces, en vez de estimular todas estas grandes bases que finalmente son las que crean un país más sano, no los megaproyectos, o sea, mucho que que lo arreglen, pero es un cinismo, es cínico, el pese a la situación decir que hay que destruir todo lo demás, todas las otras estructuras que sí funcionan para proteger estos otros proyectos, que ni siquiera dicen proteger, simplemente ni lo tocan. Entonces, sí, se me hace un poco inconsecuente, fuera de la realidad, tal cual, y que eso hace que pierda todavía mucho más apoyo por parte de la comunidad cultural, científica y anexas este plan de gobierno. Sin embargo, también creo que es importante echar a andar, no podemos creer en el gobierno, yo no, o sea, hemos estado como construidos muy prístamente, es decir, dame, toda la gente está acostumbrada a que les den, que sigue siendo, de alguna forma, y que a pesar de que el gobierno tiene la obligación constitucional de incentivar la cultura como un bastión de identidad nacional y de protección del espíritu del mexicano, también sería muy importante que se estimulara el desarrollo de los incentivos fiscales a nivel privado. Es decir, yo sí creo que tienen que haber otras iniciativas, otro tipo de apoyos, otro tipo de, una construcción más sana de desarrollo de muchas otras iniciativas que podrían hacerse. Es decir, en Estados Unidos es famoso que tú puedes, hay cientos de fundaciones que tienen esos incentivos y que funcionan de esa manera, y se pueden crear muchos proyectos donde el gobierno no participa, y qué bueno que no participe, así a quien me encantaría, pero esos incentivos también se cerraron. Entonces uno no puede construir proyectos con ciertas instituciones porque también se les tiene prohibido. Es decir, entonces, ¿cómo podemos echar a andar otro tipo de procedimientos del desarrollo cultural si te cierran por todos lados las puertas? Entonces, bueno, no entiendo, finalmente no entiendo, y por más que ha habido juntas con todos los sentidos, esa parte es verdaderamente lamentable. Por otro lado hay una cosa muy positiva, que la comunidad cinematográfica por lo menos se ha unido, y nunca había estado tan activa, y nunca había estado tan en contacto. Creo que nunca se habían hecho estas reuniones virtuales, por lo pronto, en donde conocieras toda la cantidad de gremios y subgremios que quieren unirse para crear sus ACS, sus nuevos sindicatos, y nuevas posibilidades de cuidar el derecho de autor, que es muy importante, y que no está cuidado, que no importa, que seguimos avasallados por las compañías comercialeras que quieren hacer, llevarse sus productos, y que sin embargo pagan cuando se les pega la gana, y además sin el menor cuidado de su gente a nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene una revaluación del gremio, en ese sentido está muy bien, y yo espero que en ese sentido, tanto la academia como el resto de toda la comunidad se solidifique de tal manera que sí sea un bastión, que sí proponga, y que no sea nulificado, o que no sea ignorado, ¿no? Entonces yo creo que mi esperanza para el 2021 es que tanto la academia como el gran gremio cinematográfico sean muy fuertes. Ojalá podamos lograrlo. La ceremonia del Ariel 2020 se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre, y podrán verla a través de la señal de Canal 22, así como en las redes sociales de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y desde luego, aquí en Cine Premier tendremos una transmisión muy especial antes y después de la ceremonia con muchos de los nominados y los ganadores de este premio, el más importante del cine mexicano. Mientras tanto, Juan Carlos Rulfo tiene una parada muy importante en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde nos presentará Cartas a Distancia, un cortometraje documental que nos muestra un lado muy bonito que ha surgido dentro de esta adversidad que hemos vivido en México y en el mundo. Y es que en estos momentos en nuestro país hay una conexión muy interesante, muy bonita entre las personas que están dentro de los hospitales en estos momentos luchando por su vida, luchando por sobrevivir al coronavirus, con sus familiares fuera de los hospitales, quienes todos los días aguardan y esperan una muy buena noticia sobre la mejoría de su salud. Y esta conexión se da a través de cartas y a través de videos que ellos les envían a sus familiares, a través del personal médico y de enfermería, quienes no nada más les están ayudando a luchar por sobrevivir, sino a través de estas cartas, de estos videos, les están dando un poquito de esperanza, algo que sin duda alguna ha ayudado mucho a mejorar su salud. Tuvimos una plática muy interesante con Juan Carlos al respecto de esta producción, una plática que les iremos compartiendo en las redes sociales de Cine Premier próximamente. Mientras tanto, yo les agradezco mucho por haber estado conmigo en esta charla en el marco del Ariel 2020 y les reitero la invitación para que nos acompañen este domingo 27 de septiembre a vivir juntos toda la emoción de la fiesta más importante del cine mexicano. Yo soy Arturo Magaña Arce, me pueden seguir en arroba ArturHD y les agradezco mucho su compañía. Por aquí nos vemos muy pronto. Recuerden que tenemos muchísimo contenido para todos ustedes en las plataformas de Cine Premier, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Deezer, el podcast, la revista que está ya a la venta en elcolecto.com. Por aquí estaremos siempre con muchas sorpresas para todos ustedes. Gracias y hasta la próxima.